Aumenta la mínima, 170.000 pesos, impacto en los jubilados. Este fin de semana, la abogada previsionalista Clara Salguero habló sobre el nuevo aumento al salario mínimo vital y móvil. El mismo será discutido el miércoles 27 de septiembre de 2023 en una reunión virtual. La conductora de Lo Justo y Necesario indicó que el piso salarial subiría a 170.000 en tres tramos. Este acontecimiento tendrá mucha incidencia en varios planes, pero sobre todo en las jubilaciones a partir de ese aumento. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil fue convocado por la resolución 11-2023. A lo largo de la reunión, funcionarios, sindicalistas y empresarios analizarán una suba a la remuneración mínima. Además se ajustará el Fondo de Desempleo pagado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Clara Salguero indicó que seguramente la actualización se hará en tres cuotas. Es decir, se seguiría en la misma línea que hasta el momento para ir acompañando el proceso inflacionario. Actualmente, el piso salarial es de 118.000 pesos. Salguero dijo que aumentaría a 170.000 pesos. Es un salario que está muy por debajo de la canasta básica, consideró. Al momento de hablar sobre este tema, la licenciada destacó la importancia del aumento del salario mínimo. Este ajuste impacta directamente en diversas prestaciones sociales. Recordemos que el salario mínimo, es la remuneración mínima de los trabajadores fuera de convenio. Asimismo, el valor sirve como guía en las discusiones paritarias, especialmente en las del servicio doméstico que están programadas para el viernes 29. Clara Salguero recordó que los jubilados aportantes tienen garantizado el 82% del salario mínimo. Por esta razón, ANSES liquida un complemento a estos adultos mayores con 30 años de aportes, cuando ese porcentaje es superior a la jubilación mínima. Este mes, ese plus es de 9.300 pesos. Contanos en los comentarios que te parece este aumento, y el más que probable bono que va a generar en los jubilados con 30 años de aportes. Contanos también si te parece injusto que los jubilados con moratoria no lo cobren. Si esta información te pareció importante, por favor compartí este material para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.